Y después de esos bastoncitos de polenta nos vamos a dar un atracón, un homenaje tremendo, con un boniato de feria. Sustituimos el tema patata con un boniato y el relleno también lo hacemos así un poco americano, con un pulled pork. Vais a ver qué auténtico escándalo de receta, súper sencilla de hacer además. Venga, que os decimos los ingredientes. Tenemos aquí dos hermosuras de boniatos, muy sencillos de cocer con nuestro método y además un kilo y medio de cabezada de cerdo. Para mí, la mejor pieza para desmechar, para hacer ese cerdo desmechado tan rico que coceremos con todas estas verduras. Cebolla, parte verde de puerro, tallo de perejil, zanahoria, laurel, perejil, lógicas, apio, lo que pilléis estará bien pillado. Caldo de verduras y luego por aquí tenemos mostaza, comino, orégano, ajo seco y pimentón ahumado para darle un relajante masaje a esa cabezada. Además, queso cheddar en lonchas, salsa barbacoa, jalapeños sandungueros en rodajitas y cebolla morada para rematar nuestra patata de feria. No le vamos a poner ni zanahoria de sadebote ni remolacha marciana en hebras, no os preocupéis, va a estar tremenda. Al lío, lo primero de todo, fijaos, vamos a empezar con los boniatos. Los hemos lavado a conciencia, los hemos metido debajo del grifo y si tenéis un cepillo, un cepillo tipo de uñas, quiero decir, mira, parezco milenial con lo de tipo, un cepillo tipo uñas, pero que empleéis simplemente para limpiar alimentos está muy bien porque podéis frotar, por ejemplo, la piel de los boniatos, la piel de las patatas, si sois amantes de hacer todo este tipo de cosas a menudo, pues no viene de más, siempre le encuentras alguna utilidad y de esa forma eliminas la piel, la arenilla que se le queda a la patata, por ejemplo, la patata agria frítica con piel, está bien buena. Si no quieres pelarla, rascas muy bien con un cepillo de uñas, que no emplees para las uñas, por supuesto, y de esa forma quedan impecables. Muy bien, ahora que tenemos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger los boniatos y los vamos a meter al microondas, si fuese uno solo, unos ocho minutitos sería suficiente, pero al estar los dos y ser de un tamaño mediano, esto es un platazo único como una casa, lo vamos a poner diez minuticos. De todas maneras, cuando salgan, pinchamos con el cuchillo y lo de siempre, ya sabéis, lo que siempre decimos, si pinchas con el cuchillo y luego al sacar la puntilla cae el boniato o la patata, ya están hechos. Y si no, pues aún le falta un minutito, dos o los que sean. Mientras tanto, vamos con nuestra cabezada. Fijaos qué hermosura de pieza. Pocas piezas tan económicas y más agradecidas que una cabezada de cerdo. Es una auténtica maravilla. El precio de la cabezada de un buen cerdo de Teruelo o de un cerdo duro rondará los seis euros el kilo, una cosita así, o sea, vamos, y con un kilo come gente. Aquí tenemos un kilico y medio. Lo que vamos a hacer es sal, perfecto, por todas sus partes. No quitamos absolutamente nada, no es una carne nerviosa, como nosotros. Lo que es, es una carne que tiene mucho colágeno y entonces es perfecta para hacer esto que estamos hablando. Un pullet pour para cocer, desmechar y que quede jugoso, jugoso y nada seco. Muy bien. Pimienta, a tutiplen por ambas caras. Ahí estamos. Ponemos también ajo seco por una cara y por otra. Pimentón ahumado. Esto es bastante freestyle, ¿eh? Estoy poniendo una mezcla que me guste a mí, pero podéis poner la que os dé la real gana a vosotros. Eliminar, añadir, lo que os apetezca. Ahora, orégano. Muy bien, ¿qué queréis ponerle? Curry. Pon pa'lante. Estoy poniendo un poco lo canónico cuando se hace pullet pork. Pero ya os digo que recetas de pullet pork hay tropecientas mil. Y haced la que más os guste a vosotros. Y comino. Y a mí me gusta ponerle el comino en semillitas. Pero esto es un poco opcional. Ya sé que queda mejor repartido cuando está comino molido. Pero a mí me gusta encontrarme la semilla de comino. Masticar y que explote su sabor poderoso en la boca. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, vamos a coger por aquí, por aquí. Pincelete. Ahí estás. Y mostaza americana. Mostaza crema. De la de toda la vida. Y le vamos a dar un pinturete. Le estamos haciendo un tratamiento de belleza a la cabeza. Está espectacular. Está quedando súper cuqui. Muy bien. Vamos a pincelar esto. A conciencia, que quede completamente embadurnado. Y lo mejor es dejarlo de un día para otro. 12 horas mínimo. Pero vamos, que si tienes mucha prisa, pues oye, para adelante. A la sartencita en caliente, aunque con reposo siempre sale mejor. Venga, pintamos a conciencia y dejamos marinar por lo menos 12 horas. ¡Qué magnitud, eh! Vaya lingotazo de carne maravilloso. Bueno, pues vamos al lío. Guisote más fácil que este, pocos. Porque se trata de sobrecocer la carne hasta que se deshaga. Con lo cual, no tenemos que preocuparnos de demasiadas cosas. Olla express, ahorro máximo de energía y luego un sabor poderoso. Cogemos olla express, no hace falta coger el tamaño grande. Aceite de oliva virgen extra, por supuesto. Estamos haciendo una receta tipo americano. Pero aquí, con nuestro aceite de oliva virgen extra, al final del mundo. Muy bien. Está muy caliente, perfecto. Era justo lo que queríamos. A ver si encuentro las pinzas. Vamos, iranzo. Dad deprisa, por Dios. Trata de arrancarlo. Ahí. Y ponemos, dejando que se dore, la mostaza, la carne y todas las especias que acompañaban a nuestro trozo de cabezada de cerdo. ¿Merece la pena comprar un cerdo tipo duroc? Pues claro que sí. Para mí el sabor es incomparable. Pero un cerdo de teruel es maravilloso, eh? Igualmente, aunque no sea duroc, un cerdo de teruel nos va a dar un resultado maravilloso. Muy bien. Sale un aroma espectacular de aquí, porque claro, no solo huele a la carne, huele a toda esa mezcla, todo ese mejunjito. Mirad. Y es fundamental dorar la carne. Y es fundamental dorar la carne. Luego en el resultado final se va a notar y mucho. Vamos a subir el fuego a tope. Venga, que haya aquí un churrusquete. Y luego para la cocción tenemos por aquí todos estos vegetales. Vamos a ponerle apio, laurel, hojicas de perejil y el tallo de perejil también. Zanahoria. La parte verde de un puerro lavada a conciencia. Recordad que es donde más tierra se junta, con lo cual para el caldo y para sopas es maravilloso, pero se está bien lavadito, pero si no al final tienes... Joder, que desagradable es eso, ¿eh? Cuando vas a comer algo y notas la arenilla, que eso suele pasar con la parte verde del puerro, con las setas, si no están bien lavadas, notas el crrrr, que hasta te puedes hacer mal en una muela. Y cebollica. Una cebollica por aquí. Muy bien. Esto va para adentro. El olor me dice que lo de abajo ya está tostadito también. Y tenemos un caldo de ave muy suave. Vertemos. No hace falta casi ni que cubra, con esto es más que suficiente. Y como siempre, como siempre, arrancamos de un fuego sandunguero. Casi está hirviendo. Vale, de acuerdo. Pues tapamos. Ponemos potencia 2. Bajamos a un fuego medio, a un 6, a una cosita así. Y vamos a contar desde el momento en que empieza a salir vapor, media horita. Cuando abras esto, la carne se deshace. Literal. Que dicen los millennials también. Bueno, pues en la misma olla donde hemos cocido la carne. Simplemente retirándolo a pieza de carne, escurrimos todo el caldito que queda. Bueno, es muy fuertote. Yo no lo usaría para nada más que para hacer otro pullet pork como este. Pero retiramos vegetales y caldo y mirad como esto se deshace en maravillosas hebras de placer. Que hay que comprobar si está bien de sal, de pimienta, de todo. Va a costar llegar al final de la receta, pero merece la pena. Venga. Ponemos. Ya sé que os va a parecer un crimen y de hecho es completamente opcional, pero estamos haciendo pullet pork. Y la receta de pullet pork lleva abundante salsa barbacoa. Así que cogemos, y eso que yo voy a ser moderado, en comparación a lo que haría un yanqui, ponemos dos cucharadas de una buena salsa barbacoa. Cogemos también cebollita morada. Nos vamos a guardar una pequeña parte para poner encima, fresquita y con su toque fuertote. Y el resto la cortamos en una juliana, lo más fina que sepamos. Ahí está. Y se la agregamos a la carne, que vamos a refreír. Vamos a darle caña a la carne para que se entremezcle bien con los sabores de la cebolla y de la salsa barbacoa. Para esto, mucho mejor, una cuchara de madera que una espátula de silicona, porque aquí lo que nos hace falta es hacer fuerza. Si veis que falta brillo, aceite de oliva virgen extra. Así que dejadme por aquí, cinco minutitos dando vuelta, que merece la pena. ¡Guau! ¡Vaya perfume que sube! ¡Madre mía, el pulled pork! ¡Qué maravilla! De verdad, es un auténtico escándalo como está. Vamos a darle toquecicos. En vez de poner el queso por encima, para que funda más fácilmente, lo voy a entramezclar. Ya directamente cojo unas lonchicas, las superpongo y las corto así en bastoncitos, como en fideos. Y de esa manera ya vamos a poner la carne mezcladita con el queso, que si no da mucha rabia que quede queso sin fundir. Ya que ponemos el quesico, pues ya sabéis, que se quede bien entremezclado, que haga hilillos. Eso que mola tanto, que da mucho gustico. Queso cheddar, podéis poner emmental, gouda, cualquier queso que se entremezcle y que funda bien. Pero aquí lo clásico es poner un buen queso cheddar, color amarillo. Venga, ya empieza a fundir y con el calor que le queda es más que suficiente, así que apagamos fuegos. Lo tenemos, vamos a emplatar. Tenemos aquí nuestros boniatos. Aunque lleven cocidos mucho rato, luego les puedes dar dos o tres minutitos más de micro y reviven. O sea, como si estuviesen recién hechos. Por eso os digo que el método del microondas para cocer boniatos o patatas es maravilloso. Abrimos el boniato, que no veas cómo quema. Boniato de feria, menuda caña. Cogemos por acá y vamos a abrir en forma de cuña. Cogemos este cortecito y este otro. Y esto lo retiramos. Ya sabéis dónde va a ir a parar. Nuestro boniato. Vamos a trabajar con cabecita. Vamos a poner por aquí boniato. Y vamos a hacernos sitio y a empezar a rellenar generosísimamente de nuestro pullet pork con ese toque de salsa barbacoa fundamental. Ya lo sé, la salsa barbacoa no es el alimento más sano del mundo, pero por eso precisamente no comemos salsa barbacoa todos los días. Y esta es la maravilla que os decía del queso cheddar. Fijaos, que huilillos que decía aquel de queso cheddar más maravillosos. Estiramos y mirad. Esto era justo lo que quería. Conseguido. Bueno, rellenamos generosamente y hay un toque fundamental. Al boniato, como es tan dulzón, le sienta muy bien las cosas fuertotas. Así que vamos a poner unos aricos de cebolla morada. Le vamos a poner también jalapeños en rodajitas. Y sin escatimar, lo más mínimo, que cada bocado tenga su jalapeño. Muy bien. Perfecto. Y rematamos, opcional totalmente, pero para mí no puede faltar en esta receta, con un poquito de cilantro fresco. Ahí lo tenemos. Vamos, no me digáis que este boniato de feria no estaría bien si vais, yo qué sé, a Orlando, a Disneyland. Pues te pides un boniato de feria y rulas con esto todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias!